Aquel que la buena obra empezó Aquel que la buena obra empezó Será fiel en completarla Él es fiel en completarla El que la comenzó Será fiel en completarla en mí Si la lucha que enfrentas A tu esperanza tornó Ya sin más O de tanto esperar Ya perdiendo tu canción estás Puedes creer Que su mano está en ti Seguro estás Nunca te ha de abandonar Eres su gozo Y su gran tesoro aquí Aquel que la buena obra empezó Aquel que la buena obra empezó Será fiel en completarla Él es fiel en completarla Él es fiel en completarla en mí Aquel que la buena obra empezó Aquel que la buena obra empezó Será fiel en completarla Será fiel en completarla Él es fiel en completarla En mí El que la comenzó Será fiel en completarla En mí Gracias por ver el video.